Buenas noches a toda nuestra patria. Como usted lo ha informado, el día de mañana entra en funcionamiento, en periodo de prueba, la activación del mecanismo de pago de la nueva política de subsidio de combustible del mercado nacional. Este dispositivo electrónico que tengo en mi mano, un dispositivo portátil, que es muy avanzado, permite tanto el pago a través de los métodos tradicionales de tarjeta de débito, de crédito, es decir, tiene un lector magnético que permite deslizar la tarjeta de crédito o de débito, tiene también el chip que es utilizado en la banca, y lo más importante tiene el lector del código QR, que es el lector del carné de la patria. Además del lector del carné de la patria, tiene el dispositivo de lectura biométrica, que es la huella, dispositivo que es indispensable para identificar junto con el carné de la patria, o la cédula de la identidad también lo permite, para aquella persona que olvidó el carné de la patria, también, pero eso sí, es indispensable identificarse con el dedo. Es sumamente sencillo, como lo vimos en el video, cuando la persona llega, tiene la posibilidad de mostrar el carné de la patria a través del código QR, ya el dispositivo leyó el código QR, después de colocar el combustible allí mismo en el surtidor, coloca la cantidad de litros, vamos a decir 20 litros, se le da a aceptar el tipo de combustible que está dispensando, vencedor de 91, 95, diésel, gas, vamos a colocar 91, continúa, aquí viene la confirmación, en el periodo de confirmación, en este momento nosotros estamos en línea, colocamos la huella dactilar, y en ese proceso de huella dactilar, tenemos, aquí está aceptada la operación, aceptada 20 litros y queda el remanente, allí se va cargando a través del código QR del carné de la patria, este dispositivo, además, mi comandante jefe, tiene ubicación satelital a través de GPS, y en la próxima etapa, después del periodo de prueba, este aparato va a estar incluido en el dispositivo del surtidor. Es decir, la persona va a llegar, aquellas que se identificaron, se inscribieron, en la página web Patria, los que registraron sus vehículos, se identifican con su carné de la patria, en la estación de servicio, lo leyeron, pero es indispensable para que sea el subsidio directo, la huella de la persona. ¡Suscríbete al canal!